...de sí o no para Moe Muñoz. Contesta lo que quieres. Sí. ¿América perdió humildad? No. No. ¿Por ti perdió la América frente al Pachuca? No. ¿Ambriz tiene el perfil para dirigir a la América? Sí. ¿América es el verdadero campeonísimo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Moy Muñoz es uno de los mejores porteros que hay en México? Sí. ¿Moy Muñoz ya hizo olvidar a Guillermo Ochoa? Yo creo que nunca se va a poder olvidar a Guillermo Ochoa, pero definitivamente me he ganado ya un reconocimiento en el equipo. ¿Será titular en el Mundial de Rusia? Sí. Si se califica. Sí. No, se va a calificar definitivamente. Va a ser una, yo creo que una posición nuevamente muy peleada. ¿Con? Obviamente con Talavera en este momento, posiblemente con Guillermo y posiblemente también con alguno que otro portero, incluyendo a Coronas. Y si se encuentra nuevamente en el nivel que ha mostrado. ¿Moyces Muñoz se retirará en el América? Espero que sí. Una pregunta que muchos han comentado. ¿Estás pasado de peso? No. ¿Estuviste pasado de peso? En algún momento sí, en la final contra Cruz Azul estaba un poco pasado de peso. ¿Y eso a qué se debe? Mi complexión, de alguna manera, definitivamente mi complexión tiene que ver. Y las concentraciones me afectan bastante. ¿Por qué? Concentraciones largas. Porque no haces otra cosa más que descansar, entrenar, sobre todo las de la liguilla. ¿Entrenar, descansar y comer? Sí, y los entrenamientos son mucho más ligeros en liguilla porque no tienes ese tiempo para trabajar física. ¿Y tiendes a subir de peso? Tiendo a subir de peso, sí, cuando no me cuido. ¿Cuántos pesos? En este momento 89 kilos. ¿Y mides? Un 85. 85. ¿Te prometió Herrera llevarte al Mundial 2016? No, no, yo no creo que haya hecho... Bueno, al menos a mí no me hizo promesas, no sé si a alguien más le haya hecho alguna promesa. ¿Te gustaría una final Chivas-América? Sí, por supuesto. ¿Quién ganaría? América. ¿Te gustaría una final Pumas-América? También. ¿Te gustaría una final Pumas-Chivas? Sí, claro. ¿Quién ganaría? No sé, en ese momento yo creo que el que juegue mejor no le voy a ninguno de los dos. Bien, bueno. Muy bien, algo que quieras decir que te salga del fondo del corazón. ¿Eres americanista de corazón? Sí, por supuesto. ¿O simplemente estás ya en el América involucrado en lo que es el América? Soy americanista recalcitrante definitivamente. Desde los cuatro años tengo mi playera para comprobarlo. Y yo creo que no hay mucho que agregar en este momento. No estamos viviendo una crisis como la han querido vender, como la han querido hacer o que parezca. Somos un equipo que constantemente está bajo los reflectores. Es una realidad. Sabemos ese compromiso, sabemos lo que significa esto. Y un empate, una victoria, una derrota, no creo que sea crisis suficiente, ni siquiera para pensar en remover a un técnico, ni siquiera para pensar en una crisis, en un hundimiento del equipo. Muy, ¿te sentiste culpable de los goles, de dos de los goles en el 4-1 frente a Huachuca? Sí, por supuesto. Hay que reconocer también, hay autocrítica, no solamente en mi persona, sino en el equipo, en los jugadores. Y cuando nos equivocamos tenemos que reconocerlo. ¿Qué te pasó en el segundo gol? El segundo gol es una jugada que se pierde en un saque de banda. Después la pierde, si no me equivoco, Andrade. A mí me agarra un poco adelantado porque estamos obviamente tratando de ir al frente. Y es un balón que se mueve, me hace un extraño, pero definitivamente le fallo el manotazo, no le doy el manotazo como tuve que hacerlo. Y termina en nuestra portería. Bueno, para terminar, ¿a quién admiras como portero? ¿Quién es el portero ideal para ti? ¿En este momento? ¿En general? O de toda mi carrera como portero, ha habido varios. Jorge Campos definitivamente que revolucionó la portería. Y es para mí uno de los ejemplos a seguir. Precisamente me hacía la pregunta, Hugo, hace ratito. Jorge Campos es uno de ellos. Admiremos por mucho tiempo también a Osvaldo Sánchez. El ejemplo que sigo en este momento, por así decirlo, por la experiencia y por el profesionalismo, es el Conejo Pérez. Tiene casi 43 años de jugando. En el extranjero me gusta mucho el estilo de juego de Manuel Neuer. Es un externo portero. Me gusta mucho también Keylor Navas ha mostrado un excelente nivel en un equipo grande del fútbol mundial. Y bueno, obviamente Iker Casillas para mí también fue un ejemplo, un ídolo. Y al ser madridista, pues tengo que decirlo. ¿Es madridista? Sí, definitivamente. Por eso me cae bien. Por culpa de Hugo, exactamente. Bueno, por culpa del señor soy madridista. ¿Alguna pregunta más y nos vamos? No, no, desearle mucho éxito a todos ustedes. Y seguramente seguirá muchos años bajo el marco de la América. Y como si muchos lo quieren acusar de culpable, que no comparto eso, pero hay que recordar las muchas salvadas que hizo durante mucho tiempo para que la América sea donde está. Entonces sí que felicidades y que tengan los éxitos. Muchísimas gracias. Sobre todo por la regularidad que ha mantenido durante muchos años. Bueno, los 185 partidos lo dicen, ¿no? Claro, claro. Bueno, voy. Muchísimas gracias. Ánimo. Felicidades. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Por todo por la América. Una pausa. Gracias.